La alegría era eminente en los rostros de los 168 jóvenes que se promocionaron en la décima segunda graduación del Centro de Formación y Desarrollo Juvenil Juventud de la Policía Nacional, quienes culminaron con éxito una de las ocho carreras técnicas que se ofertan gratuitamente. Que este no es el fin, este es el primer paso para que ustedes puedan en el futuro seguir desarrollándose, seguir estudiando, seguir capacitándose. Vamos a seguir junto a ustedes trabajando en la sociedad, en la comunidad, para tener una Nicaragua más segura, una Nicaragua más desarrollada, con oportunidades para todos y todos. Y todo esto gracias a nuestro buen gobierno. Tenemos aquí jóvenes llenos de fuerza, superando desafíos y celebrando victorias. Y hoy todos nosotros estamos reunidos para celebrar su éxito. Sabemos que están destinados a hacer cosas extraordinarias. La vida está llena de elecciones y cada experiencia, ya sea un éxito o un fracaso, le brindará oportunidades para crecer y aprender como personas. Juventud avanzando en paz y prosperidad fue el lema de esta solemne actividad, donde los jóvenes alcanzaron un peldaño para abrirse puertas profesional y laboralmente. nos llevamos con nosotros no solo el conocimiento, sino los valores y principios que se nos han inculcado. Nos enfrentamos a un mundo lleno de desafíos, pero también de oportunidades que Dios y este buen gobierno nos ofrecen. Comandante Daniel y compañera Rosario, gracias por poner su confianza en esta juventud. Este es un día especial que he estado esperando todo el tiempo. Gracias a todos los oficiales que me han dado la oportunidad de seguir adelante, que me han ayudado a cambiar. Muchas gracias que nos dieron ese apoyo a nosotros y que nos sigan apoyando mientras podamos. Que cuando entré no era lo mismo, salió diferente. En los valores, en el respeto. 59 mujeres y 109 varones inician un nuevo camino gracias a nuestro buen gobierno, que sigue acompañando a la juventud nicaragüense de esta Nicaragua libre y bendita.